1 esperame esta muy grave mira ponte en medio para que te vuelva una foto ahí voltea eso Si llegamos hasta allá Alejandro Si llegamos hasta allá ¿Viste el pájaro? Mira ¿Aquí dice caminar? No Y la otra es correr ¿Aquí dice acoger? Alex, ¿Quieres seguir caminando para allá? ¿Eh? ¿Si? ¿Quieres correr mejor? ¡Ay! Te voy a ir a mi caja Yo te voy a ir por la orillita ¡Ay! ¿Qué? 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 Estaba acá ya el puto abusado No, para allá ¿Vamos para allá? ¿O no? Te vas a caer ahí, Alejandro No camines por ahí por la orillita Ok, acoye ¿En tu atas? Ok, acoye Si llegas al colegio Es así Al vino ¡Cora! Espérate, ven Ya se acabó yo creo, mira ¿A dónde, Alejandro? Ven, mira Ponte aquí, mira No, toma una foto aquí Ahí, en la esquina Ahí, mira Ponte allá Ahí Una No, pues voltea para acá, wey Voltea para acá Así Una Ríete Jejeje Que sonrisas Jejeje ¿A dónde vas ahora? Eres Este, yo estoy Estoy Para acá, Alejandro É... ... Está... ¡Suscríbete!